bueno hola qué tal bueno ahorita vengo a hacer este vídeo porque pues desde cuando traigo esta inquietud de hacerlo hay mucha gente que anda batallando con cuando llueve para manejar y pues a veces sus limpiaparabrisas no nos quitan bien el agua entonces aquí traigo esta este remedio que pues a mí me ha funcionado bastante y este y pues ahorita lo sé que en una botellita de de agua regular solamente revuelven un poquito de suavizante con un poco de agua y lo único que tienen que hacer pues en el momento que les toque la lluvia así pues echárselo aquí sobre el parabrisas y ahorita se va a deslizar bien el agua entonces eso les va a ayudar a que a que no les impida verla a la hora de manejar si no les no les cueste trabajo mirar sobre el vídeo ahí está empezando a caer el agua y ya les queda pues bien este es un vídeo cortito pero espero que mucha gente les sirva como les digo solamente le echan este agua y suavizante de telas y esto y eso lo puede echar al momento que que les agarra en la lluvia y les va a servir bastante así es la diferencia de cómo se ve con el suavizante que sin él hasta ahorita no he activado el lique parabrisas y no 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 he necesitado hacerlo y pues espero les sirva este vídeo y pues lo pongan en práctica para que les ayude la visibilidad cuando esté lloviendo y anden manejando muchas gracias por ver el vídeo